Hola a todos, aquí les hablo María Cristina. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un especial saludo a la audiencia de Trascendental y contarles que voy a estar este jueves acompañando a Martín desde mi rol de coach para conversar acerca de coaching, el arte de obtener resultados extraordinarios. Estaremos conversando de qué se trata esta apasionante disciplina y cuáles son los beneficios que puede traer a tu vida. Así que no te lo puedes perder. ¡Suscríbete al canal!